Oh, 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 dime qué va a ser, déjame, 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 sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú estás lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver.